Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy es martes y tenemos un nuevo video, vamos a hablar todo sobre el protocolo OBD2. Ahí vamos, existen diversos protocolos, tenemos el OBD1, el OBD2, el EOBD y el JOBD. Todos estos protocolos corresponden a un determinado geografía o área de un continente, así que estemos muy pendientes porque es muy importante que lo sepamos. Acompáñenme a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!